Tu misericordia En tu nombre mis manos alzaré Alzaré mis manos, en tu nombre Señor Alzaré mis manos, en tu nombre Señor Mis labios te alabaran y así mi vida te bendecirán Y en tu nombre mis manos alzaré Cuando los santos marchen Hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la mirada de fe es la que puede salvar al pecador Alabaré a mi Señor, yo soy libre, yo soy libre en Jesús, fue subida por mi Dios en la cruz, derramando su poderosa sangre, yo soy libre, yo soy libre en Jesús, yo soy libre, yo soy libre en Jesús, fue subida por mi Dios en la cruz, derramando su poderosa sangre, yo soy libre, yo soy libre en Jesús, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte, ¿cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte, ¿cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Muchas gracias. Gracias por ver el video Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerá Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerá Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas segarán, los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música 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 Andando irán, llorando irán, llorando irán Llorando irán, llorando irán Y Jesucristo contigo en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti No hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenador Y ahora vivo para ti Música 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 Y Jesucristo contigo en ti Música 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 ¡Gracias! 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 En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová Al anochecer o al amanecer Siento el llamado de nuestro Dios El aire que respiramos son de nuestro Dios El espíritu nos une cada día Venga amigo mío, cantemos nuestro Dios El espíritu santo te nos ungirá Venga amigo mío, cantemos nuestro Dios El espíritu santo te nos ungirá El aire que respiramos son de nuestro Dios El espíritu nos une cada día Venga amigo mío, cantemos nuestro Dios El espíritu santo te nos ungirá Venga amigo mío, cantemos nuestro Dios El espíritu santo te nos ungirá En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En la nochecer o al amanecer El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová Al anochecer, al amanecer Siento el llamado de nuestro Dios El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá El Espíritu Santo nos ungirá Son de nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios Vamos a alabar a Jehová Vamos a alabar a Jehová Con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová Con panderos y palmas En la tierra se canta Y en el cielo se oye En la tierra se canta Y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová Con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová Con panderos y palmas En la tierra se canta Y en el cielo se oye En la tierra se canta Y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová Con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová Con panderos y palmas En la tierra se canta Y en el cielo se oye En la tierra se canta Y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas, vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye, en la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en nuestros corazones Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en nuestros corazones Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida La esperanza de mi vida Es la que te puede Gozo, gozo, gozo Gozo, gozo, gozo Santo Gozo, gozo, gozo Gozo yo buscaba Pero lo buscaba Donde no lo hallaba Pero vino Cristo El grado de vida Cambió las piñeras Por la luz del día Pero vino Cristo El grado de vida Cambió las piñeras Por la luz del día Gozo, gozo, gozo Gozo yo buscaba Pero lo buscaba Pero lo buscaba Donde no lo hallaba Gozo, gozo, gozo Gozo yo buscaba Pero lo buscaba Donde no lo hallaba Pero vino Cristo El grado de vida Cambió las piñeras Por la luz del día Pero vino Cristo El grado de vida Cambió las piñeras Por la luz del día Gozo, gozo, gozo Gozo Gozo, gozo Gozo, gozo Gozo, gozo Gozo yo buscaba Pero lo buscaba Donde no lo buscaba Donde no lo hallaba Gozo, gozo, gozo Gozo, gozo Gozo yo buscaba Pero lo buscaba Donde no lo hallaba Pero vino Cristo, el calor de vida, cambió las tinieblas por la luz del día Pero vino Cristo, el calor de vida, cambió las tinieblas por la luz del día Gozo, 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 gozo yo buscaba, pero lo buscaba, donde no lo hallaba Gozo, 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 gozo yo buscaba, pero lo buscaba, donde no lo hallaba Pero vino Cristo, el amor de Miran, cambió las tinieblas por la luz del día Pero vino Cristo, el amor de Miran, cambió las tinieblas por la luz del día ¡Vamos! ¡Qué hermoso! Idea que mi alma te lave, idea que mi boca te cante, idea que mi espíritu clame hasta que Dios me levante, levántame, levántame, levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder, bautízame, 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 bautízame con tu poder Que mi madre y mi padre me dejaré, y eso todo me recuerda Que mi madre y mi padre me dejaré, y eso todo me recuerda Me recogerá y me recogerá, y eso todo me recuerda Me recogerá y me recogerá, y eso todo me recuerda Y hoy a mi casa he llegado, la paloma celestial Y hoy a mi casa he llegado, la paloma celestial Volando de rama en rama, buscando a donde reposar Volando de rama en rama, buscando a donde reposar Y si tú le aceptas, él en ti morará Y si tú le aceptas, él en ti morará Desnudo nací, de dentro de mi madre Desnudo y yo, volveré allá Desnudo nací, de dentro de mi madre Desnudo y yo, volveré allá Con todo esto te alabaré Con todo esto te adoraré Con todo esto te alabaré Con todo esto te adoraré Y gozaste hermano, con el ministerio musical Padrones del Alto Dios Y dame el agua que fluye para la vida eterna Y dame el agua que fluye para la vida eterna Del agua que le diste A la mujer samaritana Del agua que le diste A la mujer samaritana ¿A la mujer samaritana para dónde vas? A decirle a la gente que vino ya Hay mujer samaritana para dónde vas A decirle a la gente que vino ya Hay mujer samaritana para dónde vas A decirle a la gente que vino ya Y qué bonito se siente Cuando se siente bonito Lo super 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 Pueblos todo venecida Jehová y alabá al Dios de Israel Pueblos todo venecida Jehová y alabá al Dios de Israel Casa de Israel venecida Jehová, casa de Aarón venecida Jehová Casa de Levi venecida Jehová, los que teme y venecida Jehová Casa de Israel venecida Jehová, casa de Aarón venecida Jehová Casa de Levi venecida Jehová, los que teme y venecida Jehová Música Pueblos todo bendecida Jehová, y alabá al Dios de Israel Pueblos todo bendecida Jehová, y alabá al Dios de Israel Casa de Israel bendecida Jehová, casa de Aarón bendecida Jehová Casa de Leví bendecida Jehová, los que teméis bendecida Jehová Casa de Israel bendecida Jehová, casa de Aarón bendecida Jehová Casa de Leví bendecida Jehová, los que teméis bendecida Jehová Pueblos todos bendecidos a Jehová y alabar al Dios de Israel Pueblos todos bendecidos a Jehová y alabar al Dios de Israel Casa de Israel bendecida Jehová, casa de Arón bendecida Jehová Casa de Levi bendecida Jehová, los que teme y bendecida Jehová Casa de Israel bendecida Jehová, casa de Arón bendecida Jehová Casa de Levi bendecida Jehová, los que teme y bendecida Jehová Pueblos todo venecida Jehová y alabá al Dios de Israel Pueblos todo venecida Jehová y alabá al Dios de Israel Casa de Israel venecida Jehová, casa de Aarón venecida Jehová Casa de Levi venecida Jehová, los que teme y venecida Jehová Casa de Israel venecida Jehová, casa de Aarón venecida Jehová Casa de Levi venecida Jehová, los que teme y venecida Jehová Música Pueblos todo bendecida Jehová, y alabá al Dios de Israel Pueblos todo bendecida Jehová, y alabá al Dios de Israel Casa de Israel bendecida Jehová, casa de Aarón bendecida Jehová Casa de Leví bendecida Jehová, los que teméis bendecida Jehová Casa de Israel bendecida Jehová, casa de Aarón bendecida Jehová Casa de Leví bendecida Jehová, los que teméis bendecida Jehová Pueblos todos bendecidos a Jehová y alabar al Dios de Israel Pueblos todos bendecidos a Jehová y alabar al Dios de Israel Casa de Israel bendecida Jehová, casa de Aarón bendecida Jehová Casa de Levi bendecida Jehová, los que teméis bendecida Jehová Casa de Israel bendecida Jehová, casa de Aarón bendecida Jehová Casa de Levi bendecida Jehová, los que teméis bendecida Jehová Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá apagar, estar encendido Nadie lo podrá apagar, estar encendido Estar encendido, estar encendido, estar encendido Estar encendido, nadie lo podrá apagar Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar Estar encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, estar encendido, encendido Estar encendido, encendido, estar encendido Nadie lo podrá pagar Estar encendido, encendido, estar encendido, encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El que no esté preparado a su fin se quedará El que no esté preparado a su fin se quedará Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Y a su nombre gloria 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 Cuando alabo al Señor Grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor El Espíritu se siente Cuando alabo al Señor Mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor Se ven cosas hermosas Verán ganas de brincar Verán ganas de gritar Y mi corazón Y mi corazón se alegra Al hacer tu voluntad Cuando alabo al Señor Cuando alabo al Señor Seré cosas hermosas Seré cosas hermosas Verán ganas de brincar Verán ganas de gritar Y mi corazón se alegra Al hacer tu voluntad Verán ganas de brincar Verán ganas de gritar Y mi corazón se alegra Al hacer tu voluntad El amor es maravilloso, el amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor, lo perdona todo El amor, el amor, no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona, el amor nunca se acaba ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo, el amor, el amor no guarda rencor El amor no guarda rencor Ya llegará que nos vayamos al cielo, ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo, ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos